Anoche, con su actuación en Barcelona, iniciaba su gira por España el veterano grupo británico The Rock Queen. Mañana actuará en Madrid y el próximo martes lo hará en Marbella. El grupo ha estado de gira por Europa desde el pasado día 7 de junio. Uno de los acontecimientos, de los momentos de mayor importancia en esta gira, fue el concierto que ofrecieron el pasado 12 de julio en el estadio Wembley de Londres. Un equipo de informes semanales estuvo allí y consiguió una entrevista en exclusiva con el líder, Frederic Mercury. Una exclusiva muy especial, si tenemos en cuenta que Mercury llevaba 6 años negándose a hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación. La habitual amenaza de lluvia no pareció preocupar a las aproximadamente 80.000 personas que acudieron en la tarde del pasado 12 de julio al estadio Wembley en Londres. Sus corazones y pensamientos andaban inquietos por otras razones. La convicción de que iban a ser testigos y de alguna manera protagonistas de un acontecimiento importante. Y la satisfacción de haber conseguido las deseadas entradas de lo que la revista Time Out había calificado como el concierto del año. Queen en directo. Ellos, los fans, a pesar de haber visto previamente a los grupos Inks, The Alarm y Status Quo, pensaban que realmente los 560 metros cuadrados de escenario no cobrarían vida hasta que las torres de luces de 18 metros cada una, los 180 altavoces y el medio millón de vatios, entre otras cosas, trabajaran a pleno rendimiento en cuanto aparecieran Freddy Mercury y los otros tres. Es decir, Queen, es decir, reina. Eran cerca de las 8 y los rostros de los súbditos reflejaban que la cosa más importante del mundo era estar allí en ese momento. Y ahora está allí en Ik- that it all started. ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor ha visto y cae de los pueblos de estos días en los principales! ¡Baddy, mi amor! Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor 그것as Amery! ¡Baddy, mi amor! ¡Baddy, mi amor! ¡Gracias por ver el video! 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 No creo que puedan decir que estamos haciendo una música más comercial. Siempre nos hemos ido manteniendo al día en la medida en que las cosas han ido cambiando a lo largo de los años. Cuando empezamos, los sintetizadores todavía no se habían inventado o estaban en fase muy rudimentaria y la batería electrónica aún no se conocía. Todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, como los teclados por computadora, ha sido para nuestro provecho, ya que nos hemos ido beneficiando de todo ello. Si pensamos en ello, nos hemos mantenido al día. ¡Gracias por ver el video! En 1973 editaron su primer LP, el último, A Kind of Magic, Un Tipo de Magia, es el número 14. En medio, muchos discos de oro y muchas canciones tarareadas como We Are The Champions, Somos Los Campeones, el himno del grupo. Su música ha evolucionado desde el heavy metal a la música disco, aunque en general lo suyo es el rock, más o menos fuerte, más o menos comercial. Para Queen, estos cambios han sido la clave de su éxito. Para algunos críticos, estos cambios son la clave de su falta de identidad y de su búsqueda de lo comercial. Aunque no lo parezca, siempre han estado muy preocupados por la imagen que dan, sobre todo en directo. Su apariencia también ha evolucionado. Eso sí, siempre dentro de lo llamativo, lo ambiguo, lo espectacular y la extravagancia más o menos hortera. Hay quien afirma que todavía siguen juntos para que la máquina de hacer dinero siga funcionando. No, estamos juntos porque no tenemos nada más que hacer. Ahora en serio, es algo que nos gusta hacer, porque no hemos estado haciendo durante tanto tiempo. Si alguno de nosotros no quiere seguir, lo tiene muy fácil para salirse del grupo. Tenemos dinero, luego no necesitamos estar juntos para hacer dinero, pero creo que nos ayuda a continuar. Este asunto del dinero siempre sale a colación. La cuestión de hacer dinero nos mantiene en acción. Es una meta en la vida. Nos gusta tocar y también hacer nuestra propia música. El que acaba de hablar es Freddy Mercury, el especialista en llamar la atención. Él es el cantante y líder, y autor de la mayoría de éxitos de Queen. A Freddy siempre le gustó la ropa extravagante, la provocación y lo esplendoroso. Al parecer, desde joven, ahora está a punto de cumplir los 40, tuvo muy claro que iba a ser una estrella. Dicen algunos que también reina. Solo a él se le pudo ocurrir el nombre del grupo. Otra de sus originalidades fue nacer en una isla del Océano Índico, aunque desde su adolescencia vive en Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! A parte de ser el sex symbol del grupo, tiene afición a coleccionar antigüedades orientales, rodearse de cosas exquisitas, comprar ropa y gastar. Le encanta ganar y gastar dinero. Este lo obtiene fundamentalmente a través de la Queen Productions, de la que él y los otros son directores y señores. Es nuestra compañía madre, que cuida de todos nuestros asuntos. Realmente no estamos muy interesados en ella. Solamente nos preocupamos de la parte artística. Componemos la música e intentamos que en la actuación todo salga bien, mejor que a nadie en todo el mundo. A lo mejor, ojalá. Y tenemos a esa gente, el contable, el administrador. Ellos cuidan cualquier aspecto de la Queen Productions y realmente hacen que vaya adelante. También tenemos otras muchas compañías subsidiarias. Hay tantas que no puedo llegar a recordar sus nombres. No sé por qué las tenemos, pero la verdad es que cada año surgen compañías mayores por una u otra razón. He olvidado la mitad de sus nombres. Pero individualmente, nosotros también tenemos nuestras propias compañías. En el fondo, es mejor decir solamente Queen. Llevan todo tipo de nombres. Nightjar, Goose, etc. Hay demasiadas compañías. Y las tenemos solo por el hecho de tenerlas, supongo. Una de las cosas que más le divierte a Freddy es estar sobre un escenario. Cambiarse de ropa como si de un desfile de modelos se tratara. Actuar como si fuera una ópera y andar. Correr. Saltar. Girar. Provocar. Y contonearse todo lo que le permitan sus años. Además de una generosa y sólida dentadura, tiene una meritoria garganta. Ambas potentes y cercanas a un micro al que se aferra como si en ello le fuera la vida. En ocasiones, juega con él. Como si quisiera decirnos, comunicarnos, sugerirnos algo. Sin duda, obsceno o divertido. Según se mire. Freddy también ha hecho sus pinitos en solitario. El año pasado editó el LP Mr. Bad Guy, Mr. Mal Chico. El reclamo fue una pegadiza canción, I was born to love you, Nací para amarte. Y un excelente videoclip en el que, como en otros del grupo, hay una sugerente carga erótica. El reclamo fue una película. El reclamo fue una pegadiza canción, I was born to love you, Nací para amarte. El reclamo fue una película. ¡Gracias! 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 Para acabar comprándose un disco de Queen hay dos cosas que no se les pueden criticar. La espectacularidad, calidad de sus conciertos en directo y sus videoclips en los que no escatiman medios ni ideas. Incluso muchos de los que desconocen la existencia del grupo recuerdan al menos algunos de sus videoclips. Radio Gaga y I Want to Break Free podrían ser dos ejemplos. Radio What's New Radio Someone still loves you I want to break free I want to break free I want to break free from your lies You're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love for the first time This time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love Cuando se trata de vídeo realmente gastamos mucho dinero porque creo que nosotros empezamos el boom del vídeo y desde entonces solo depende de nosotros mantener el nivel. Cuando se vuelven demasiado competitivos tienen un presupuesto desmesurado semejante al que tienen las películas. Creo que ha llegado la hora de poder hacer vídeos muy sencillos que ayuden de veras. Pueden ser útiles para algo. El soporte visual les ha ayudado en su reinado. Algunas de sus canciones se han utilizado en algunas películas como Metropolis en la versión Giorgio Moroder y Águila de acero. En 1980 compusieron la banda sonora de la película Flash Gordon de vino de Laurentiis. Ahora han hecho lo mismo para la película Highlander, la segunda del australiano Russell Mulhavi, director de vídeos de Elton John, Billy Joel y Duran Duran, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuatro llegaron a Barcelona el jueves por la tarde. Eso sí, Freddy vino por su cuenta en un avión particular. Dicen que tienen muchos caprichos y manías. No le gustó el hotel donde se alojó porque su habitación no tenía balcón donde poder tomar el sol. Freddy adora el sol, pero no es esto lo único que le gusta de España. Nos dejó sorprendido con sus preferencias musicales. No se lo creerá. Mi cantante preferida es Montserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable y a ella es a quien escucho. Otra manía es no hablar con los periodistas. Cuentan sus allegados que Freddy no concede entrevistas desde hace cinco años. De todos modos, como han podido comprobar a lo largo del reportaje, hizo una excepción e informe semanal pudo hablar con él. Odio todo este tinglado, lo sé, lo odio. Pero ellos me lo pidieron especialmente. Solamente odio tener que hablar con los periodistas. Eso es todo. Me gusta mucho hablar, pero es muy difícil. En resumen, te gusta o lo odias. Y yo odio que me entrevisten. Este es el grupo que ayer en Barcelona repitió por vigésimo tercera vez el repertorio de la gira europea. A punto estuvieron de no venir a España por aquello de que esto es otro mundo y de que aquí no hay mercado. En cualquier caso, anoche sus entusiastas súbditos le ringieron pletesía y él, como siempre, no paró de corretear y derrochar energía. y de que aquí no hay Bishop ". Y él, como siempre, se despidió luciendo su majestuosa capa, como si quisiera dejar claro que Dios puede seguir salvando a la reina.